¿Qué son las políticas actuales de la educación superior? ¿Qué son las políticas actuales de la educación superior? Ahora vemos que los estudiantes que salen, nuestra tasa de exerción es bastante baja, podemos hablar de un 8% a lo máximo, que eso indica que las políticas de ingreso son adecuadas y son efectivas porque obviamente ingresan aquellas personas que realmente quieren esto. Bueno, pues ahí tenemos nosotros que el estudiante que tiene, se prepara mejor, que ha tenido mejores notas, pues tiene una mayor opción a escoger la universidad, la carrera. Recuerden que anteriormente era la politiquería de que se hacía un curso de preparación para los bachilleres, pero eso no era necesario ni aprobarlo. La LOES permitió que nosotros a través de nuestros méritos podamos ser remunerados de mejor manera, de tal forma que mientras, no solamente eran los años que nosotros tenemos trabajando, sino que más bien, mientras más te prepares, mejor remuneración tengas. Entonces, eso también a la par de las becas, bueno, en mi caso soy becaria, me ha permitido ganar un poco más. Pero lo más importante para mí es que la educación va mejorando en calidad, y al mejorar en calidad nuestro producto, es decir, los mismos docentes que van a salir para primaria, secundaria, van a dar una mejor educación. Yo pienso y estoy segura de que sí, ya que nosotros los estudiantes tenemos la oportunidad de obtener un cupo dentro de una universidad pública, y el cupo lo ganamos con nuestros esfuerzos, nuestros méritos, rindiendo una prueba, la cual me parece muy bien para que así el Estado pueda asegurarse de que los estudiantes terminen la carrera y pues seamos unos profesionales que aporten al país. Creo que sí, porque este actual sistema nos permite entrar de una manera muy, como quien dice, gracias a nuestros méritos, y no por palancas como se lo hacía antes, o pagando un cupo, un turno para poder ingresar. Pienso que es importante y es de mucha ayuda para las personas que desean estudiar alguna carrera corta, en el cual puedan tener ya su profesión a un estimado corto tiempo, como lo dije, y así poder aportar al sector empresarial y sobre todo a la economía y la producción del país. Pienso que es porque hay muchos jóvenes que a lo mejor no tienen muchos recursos para estudiar unas carreras largas, y a lo mejor tienen su negocio propio, y estos institutos, o ya sean cursos del CECAP y otros, pueden, de manera de un tiempo corto, logran, como quien dice, dar conocimiento de lo que el joven desee. Siempre he considerado que la práctica con la teoría van de la mano, entonces, en la actualidad, todos los conocimientos que adquirimos en las aulas de la universidad, tenemos que aplicarlos ya en el campo laboral, para así, cuando ya nos graduemos, salgamos al mundo laboral, y podamos tener un mejor desempeño en el trabajo en el cual nosotros nos vayamos a dedicar. Bueno, es importante porque los conocimientos impartidos de los docentes hacia los estudiantes, ya desde muy temprano semestre van introduciéndose en lo que es la vida profesional. Estos conocimientos dan ya una iniciativa a lo que es realmente la vida profesional, en la práctica y en todo lo que se desenvuelve a su alrededor. Gracias. 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 Gracias.